Yo no sé qué pasó, qué pasó, o es un ratonero, nos tragamos las piernas de los venezolanos. Fuimos abajo, que Juan Mínimo, y luego ve el fútbol con una venda en los ojos. Hoy tiene que haber sido el último partido de Carrillo con la selección. Y esa situación no complica dejar armar un plan de juego. No edifica a un jugador, los mata a todos. Acá nunca había un proyecto, si los años no tienen idea de nada, por favor. Sean todos bienvenidos a una edición más de tu canal Gol Viral. Arrancamos con toda la información ahora mismo. Era una oportunidad para salir del último lugar de la tabla de posiciones, para que el equipo tome un segundo aire y mire sin tanta distancia el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Y si bien el equipo se abrazó por primera vez en un festejo, gracias al tanto de Yoshimar Yotun, el 1-1 final con Venezuela nos deja en claro que el diagnóstico no cambió para Perú. Seguimos en cuidados intensivos y, valgan verdades, Juan Reynoso aún no encuentra la cura. Sí, los discretos dos puntos en estas seis primeras fechas son la radiografía de lo que hicimos hasta el momento en estas eliminatorias. Ahora, parecía que el panorama iba a ser distinto en el Estadio Nacional. Sobre todo por lo que mostró la bicolor en el primer round. Por ejemplo, a los 11 minutos estuvimos cerca de abrir el marcador. Gianluca Lapadula habilitó a Yoshimar Yotun, pero el volante no pudo en el mano a mano con Rafael Romo. Sin embargo, sobre los 19, el volante de Sporting Cristal encontró su revancha, aunque en esta oportunidad con otra fórmula de ataque. Yoshi se metió como 9 y, a través del juego aéreo, abrió el marcador. A partir de ese instante, el compromiso se hizo más cortado. Por ejemplo, Marcos López y Darwin Machís entraron en un duelo aparte, a tal punto que ambos fueron amonestados antes de los primeros 30. Luego de ello, la blanquirroja estuvo a punto de celebrar el segundo tanto. Joao Grimaldo realizó una gran jugada individual, pisó el área llanera, pero falló en el mano a mano ante Rafael Romo. El 1 de Venezuela se hizo gigante y mandó la redonda al córner. En medio de todo ese panorama, ambas selecciones se fueron al descanso. Para la etapa complementaria, la Vinotinto salió con otra velocidad. Tal es así que sobre los 55, encontró la igualdad, con un tanto de Jefferson Zavarino. El delantero de Venezuela no desaprovechó la gran asistencia de Machís, quien le ganó la posición a Marcos López. Un minuto después, Juan Reynoso movió su pizarra, envió a Edison Flores por Brian Reina. Pero los ingresos de Orejas y el del propio André Carrillo no le cambiaron la cara a la cele. Ojo, Gianluca Lapadula en una de las poquitas que tuvimos en la segunda mitad casi sorprende desde mitad de cancha. También ingresó Paolo Guerrero y estuvo junto a Gianluca Lapadula en todo el frente de ataque, pero no fue suficiente. Al final, la selección peruana registró apenas un punto y sigue en el fondo de las eliminatorias. La situación es delicada y hoy la atmósfera en la blanquirroja nos indica que se necesita un cambio de timón en el equipo de todos. Veremos si en la Federación Peruana de Fútbol también se dan cuenta de ello. Ya son ya las 12 con 1. A ver, yo tengo algo que decir importante. ¿Cómo vamos? Esto debería darme mucha satisfacción. Es un fotosheque. Nunca imaginé que iba a tenerlo colgado. Y hasta las ganas de llevarlo puesto me han secuestrado, la verdad. Este proceso que lidera Agustín Dozano con su entrenador Juan Mínimo Reynoso, me han secuestrado las ganas de decir algo. Yo no sé qué pasó. ¿Qué pasó? O es un ratonero genético, ¿cómo se dice? Mayúsculo. O algo pasó en ese vestuario en el medio tiempo. Porque Perú salió con otra actitud. Los pasamos por encima Venezuela. Nos tragamos las piernas de los venezolanos. Friccionamos todas como si fuese la última. Pusimos intensidad en cada balón. Fuimos abajo. Pisamos fuerte. Nos impusimos en el mano a mano. Jugamos con intensidad. Como se tienen que jugar estos partidos. Jugamos con lo que ponen las gallinas. ¿Sí se entiende, no? Con el cuchillo entre los dientes. Respirándole la nuca a estos desubicados. Que vinieron acá agrandaditos. Con todo el show que montaron en la previa. Golazo de Yotun. Golazo de Yotun. Golazo. Llegando al segundo poste, cambiando de dirección a la pelota. Mirá la jugada de Grimaldo, además. Tremenda jugada. Perdió la moto. ¿Qué jugador es Grimaldo? Es un crack. Pero luego volvimos al segundo tiempo con una parcimonia, con un corazón blando, frío. Y permitimos que ese equipo crezca y nos haga un gol. Y a partir de ahí, lamentablemente caímos en la misma selección. Mira la cara de felicidad de Reynoso. Caímos en la misma desesperación de los otros partidos que no jugamos a nada. Yo creo que Juan Mínimo ha ganado muchísimos partidos en su carrera como ratonía. O sea, por 1-0. Y yo creo que dijo, muchachos, nos tiramos atrás, le dejamos la pelota a ellos y de contra los matamos. Y luego ve el fútbol con una venda en los ojos. ¿Por qué sacó a Grimaldo? Explíquenme. Estaba lesionado, estaba reventado, no podía más, no podía correr. Para poner a Carrillo. Que hoy tiene que haber sido su último partido con la selección. Hoy tiene que haber sido el último partido de Carrillo con la selección. Hoy Carrillo entró sin ganas de jugar. No sé si molesto, pero no preparado mentalmente. Tanto así que tenía una cadena que tuvo que sacársela y se la entregó al cambio antes de entrar. Entró. No puedo especular. Molesto, no sé si fastidiado por la suplencia, no sé. Pero no podía moverse. Sin ritmo. Sin ser el André Carrillo que siempre ha sido. Le agradecemos el pedazo de jugador que es. El crack que ha sido y que ha sido fundamental en los 7 años de Gareca. Pero hoy creo que ha sido su último partido con Perú. No está. Ya no está. No está. Y saca Grimaldo. Y lo saca Reina. Sí, ciertamente Reina no había hecho un gran partido. Pero trababa a todas, peleaba a todas, se la generaba. ¿Por qué saca a Reina? Ve el fútbol con la nuca. Lo pone a Adison Flores por banda cuando ha jugado en la U en su mejor nivel en los últimos meses. Es como segundo delantero. Y termina jugando de pivote defensivo en la posición de 6. Y lo arrima Yotun por izquierda de marcador izquierdo al pie más limpio de Perú. Al que te da salida limpia. Al que lanza 40 metros y te genera una posibilidad de gol. Lo arrima contra el córner ahí a marcar una punta. Lo saca de la jugada. Al que había sido hasta el momento el mejor jugador. Lo saca Piero Quispe, que va siempre para adelante. No lo pone a sol. Está solo. No lo aconsejan. No le dicen nada. No lo ayudan. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo la información. En unas horas, el directorio le va a pedir su renuncia. Pero él no va a renunciar. Porque en la conferencia de prensa ya nos dejó claro que no va a renunciar. Lo van a tener que sacar. Y la gracia y el chiste a Lozano le va a costar el doble. Era tan fácil y por de areca pagarle un poco menos de lo que ya ganaba negociar. Como gente, como gente. Y no maltratarlo como lo maltrató. Como si fuese una cosa así. Lo maltrató. Y ahora va a tener que pagar si quiere sacarlo. La indemnización. Y a un nuevo técnico. Una federación que entiendo no tiene mucho dinero. O entendería tiene dificultades económicas. Y esa situación no complica dejar armar un plan de juego. No edifica a un jugador. Los mata a todos. Los mata a todos. No juegan en sus clubes. No están para jugar 90 minutos. Mucho mérito también de Venezuela. O sea, los arrima a todos. No los edifica. No los construye. No se inmola a él. A pesar de... A pesar de... No, no. No tiene ningún derecho. No haber encontrado un once. Por favor. Fecha seis. Ocho amistosos anteriores. ¿Cuánto fueron? Fueron ocho. Amistosos antes. Previo a esto. No puede ser que no tenga un once. Que no ha repetido un once. Que no han jugado juntos. Más de cuatro jugadores en seis partidos. Dos puntos de 18. No se puede defender. Porque yo puedo entender. Que en el proceso hacia Rusia. A esta altura Perú también creo. Si no me equivoco. Tenía dos puntos. De 18. Después ganamos en mesa contra Bolivia. En fin. Porque... Da igual. Pero que daba la sensación. Que la selección. Tenía pues un patrón de juego. Tenía una jerarquía. Llegó un momento en donde en realidad. Venezuela no tenía ni que preocuparse. Sientes firme en el cargo. De acuerdo a lo que acabas de decir. Yo he intentado defenderlo. Ser parte del proceso. Depende que aquí había un proyecto. O sea, a mí cuando me fueron a buscar. Todo este escenario que está pasando. Era una opción. Y esto se habló. Se puso en el... En la situación del contrato. Previendo... Acá nunca había un proyecto. Si los años no tienen idea de nada. Por favor. Aquí nadie está siendo engañado. El tema... Es un voluntarioso. Tiene espíritu de futbolista frustrado. Él quiso ser futbolista. No pudo. Entró en la política. Está siendo investigado por este... Enriquecimiento ilícito. Dar más argumentos. Eso es otro tema. Me interesa. Siento que no viene al... Y después, bueno. Le ha ido bien en la vida. De esa forma. Y este... Y entonces él se posiciona... A su decisión. Se posiciona pues a través del poder. Para cumplir sus sueños de niños. Es futbolista. La selección peruana empató 1 a 1 con Venezuela. En condición de local. Por las eliminatorias sudamericanas. Rumbo al Mundial 2026. Y es que, finalizado el partido. Juan Reynoso dio a conocer detalles pocos conocidos. Sobre el contrato que mantiene con la Federación Peruana de Fútbol hasta diciembre de 2025. En un nuevo encuentro con los medios. El cabezón dejó entrever que desde su llegada se veía venir un panorama como este. Cuando me fueron a buscar. Todo este escenario que se está dando. Era una opción. Esto se habló. Se puso en el contrato. Previendo una situación mala como esta. Asimismo. Añadió que. Aquí nadie está siendo engañado. Entiendo la coyuntura y la molestia de la gente. Se respeta. Pero el tema va más allá de los malos resultados. No voy a intentar dar más argumentos. Porque siento que no vienen al caso. La Federación tomará su decisión. Si es que ellos creen conveniente. Afirmó el cabezón. Finalmente. Aseguró que los cánticos de la hinchada no influirán en su decisión. Yo la verdad no soy de decir tengo problemas. La gente está disconforme y me voy. Porque no es el mensaje que quiero darle al ciudadano peruano. Que tengan un problema en el trabajo y digan como la gente me grita. Me voy. Sentenció Reynoso. ¿Juan Carlos Oblitas le pidió renunciar? Juan Reynoso tendría las horas contadas en la selección peruana. Según se anunció en Liga 1 Radio. Juan Carlos Oblitas. Director General de Fútbol de la FPF. Habría pedido la renuncia del DT de 53 años. Todo esto en medio de la crisis que atraviesa el combinado nacional en el certamen con Mebol. Donde registra números de terror. Dos empates. Cuatro derrotas. Y cero victorias. Y bueno, mi crack de gol viral. Así es como despedimos esta edición pelotera del día. ¿Crees que Paco Bazán tiene razón en su análisis? ¿Debe renunciar ya Reynoso de la selección peruana? Coméntanos tu opinión en la cajita de abajo. Gracias por tu preferencia.